Las funciones de observación electoral no son un instrumento de inherencia en la vida interna de los países. Solo las venezuelanas y venezuelanos, todas las venezuelanas y todos los venezuelanos y nadie más en un proceso de diálogo político integral pueden decidir el futuro de su país. El informe que presentamos hoy es todavía un informe predominado, ya que la misión solo está en condiciones en este momento de comentar las observaciones realizadas hasta la fecha. Quedan aún etapas críticas, incluyendo la finalización del escrutinio y la resolución de posibles incursiones. La Unión Europea continuará observando. Volveré a Venezuela. Volveré a Venezuela a finales de enero, principios de febrero, para presentar el informe final de la misión, que incluirá un análisis completo, así como recomendaciones y posibles reformas para mejorar futuros procesos. Este informe será también público. El informe preliminar que presentamos hoy no puede ser objeto de instrumentalización política. Se trata de una aproximación técnica al contexto electoral y al momento electoral vivido y una herramienta útil para mejorar los procesos electorales en el país. Combatiremos, y yo particularmente combatiré, cualquier intento interesado de interpretar esta declaración a favor de intereses partidistas por los que no tenemos nada que ver. La misión de observación de la Unión Europea ha operado en Venezuela desde el 14 de octubre. En total, hemos desplegado 136 observadores provenientes de 22 Estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza. Durante esta jornada electoral, nuestros observadores han estado presentes en los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital y han visitado 665 centros de votación que abarcan más de 1.318 mesas electorales. El alcance de esta misión nos ha permitido tener una visión completa del proceso electoral. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competición electoral en Venezuela. Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales entre ellos. El Consejo Electoral Nacional, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para ir reconstruyendo la confianza en la vida política. Los cinco sectores lograron mejoras en los componentes técnicos de las elecciones a través del diálogo interno que le dieron a cabo los preparativos electorales de manera eficiente y como estaba previsto jurídicamente. Sin embargo, la campaña política es como también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una protestada sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las elecciones. Sin anticipar las recomendaciones que el informe final de la misión proporcionará, esto demuestra que el CNE necesita ser repostado en sus poderes sancionatorios. Por otro lado, si el marco legal electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares electorales internacionales básicos, nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la igualdad y transparencia de las elecciones. En el terreno estrictamente electoral se han dado inalvitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o se han retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos el control de sus símbolos y tarjetas electorales. En este último punto, quisiera reafirmar, definirme también a las leyes de los medios de comunicación y las amplias discusiones legales sobre los delitos de odio que obstruzaron la libertad de expresión y el derecho a la información. Además, nuestros observadores han sido testigos del establecimiento de puntos de control conocidos como puntos rojos en todos los 23 estados y en el distrito capital, a pesar de su prohibición explícita por el CNR. No quiero acabar sin lamentar el asesinato de un votante que estaba haciendo cola a la puerta de su centro de votación en el estado de su niña, un atentado en el que resultaron en vidas otras personas. Además, hemos recibido noticias de otras agresiones a un observador electoral y a dos defensores de los derechos humanos en el estado de barrio. Actos como estos no tienen cabida en un proceso democrático. Les enviamos a los familiares de las víctimas. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias.